Amigos, estamos yendo a Chochimilco, a las trajineras mexicanas, a comer en las trajineras, a pasearse en los botes frutantes, a pasar la chévere hoy día, estamos viernes, viernes, en la ciudad de México lindo, querido. Sí, una peruana, claro, 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 estamos Buccaro Rico, Alana está acá, sigue acá, estamos un bonito día. Sí, ya, ya, ya. Estamos aquí en el, ¿cómo se llama?, en el puerto de las trajineras, cuartos frutantes, miren cómo estamos aquí, ya, muy bonito. Entonces, miren, estamos ahí, más allá, pasando puente, vamos a encontrar los mariachis, puente, la cosa bonita, la chévere, el guatán, muy bonito. Vamos a tener una gran experiencia, muy bonita, en Chochimilco. Estamos en Chochimilco, en la trajineras, ahora vamos a tener una gran experiencia bonita, con la familia, con nuestras botes flutantes, muy bonitas. Entonces, pasando el puente, ya, encontramos toda la diversión, mariachis, comida, todo lo divertido acá en Chochimilco. Nueva aventura en México, con la familia. Nueva aventura en México.